Música En este punto del sendero donde nos encontramos ahora, por un lado está el que sigue a mirada del doctor y por el otro lado, hacia mi derecha, es el que se abre hacia el refugio Agostino Roca. Son 8 horas de caminato para llegar a ese refugio. Desde que se abrió esta nueva senda, es que se empezó a permitir una mayor conexión entre los refugios de la zona de Pampa Linda. Música Toda esta primera parte de la caminata, el senderito va bordeando la laguna Ilone y se puede ir viendo la laguna porque el bosque es bastante abierto. Música Imagino que ya debemos estar llegando, miren como los árboles ya empiezan a ser cada vez más bajitos y la vista que ya empezamos a tener es increíble. Música Y finalmente llegamos, miren lo que es esta vista. Es alucinante, no se puede describir con una sola palabra y te da ganas de estar girando todo el tiempo a 360 grados porque donde mires hay una sorpresa. Música 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 Música